El hecho ocurrió el día domingo, en hora de la tarde, pasado el mediodía, y la denuncia se efectuó en hora de la tarde, ya en lo que era la sección A12 de Volcán. Desde ahí ya se iniciaron las tareas de búsqueda y rescate de esta joven. Lamentablemente, el lugar es un lugar inhóspito, de difícil acceso, por lo cual se han armado dos comisiones de búsqueda, donde estuvo trabajando gente de bomberos, personal de la seccional A12 de Volcán, y como así también personal de la seccional A3, que son colindantes las dos unidades que trabajan. Finalmente, el día de anoche, cerca de la 21, se aproximó un familiar a los que es la seccional A3, dando cuenta que en hora de la tarde habían encontrado ya el cuerpo de una joven, por lo cual hay una comisión que ha salido en hora de la mañana para realizar el traslado del mismo a esta ciudad, conforme ya las directivas impartidas por la fiscalía, en cuanto deben bajar con el cuerpo hasta la morgue judicial. Esto habrá ocurrido en Abramayo, y donde la chica, según los relatos de los familiares, al intentar cruzar el río, que estaba bastante caudaloso a caballo, el caballo trastabelló, y bueno, fue arrastrado por las aguas, lamentablemente el animal ha salido más abajo, pero la chica fue arrastrada por el agua, bueno, lamentablemente ahora se está encontrando el cuerpo.